Ah, 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 puedes contar conmigo y ya lo verás, quiero soñar despierto, dime que todo es cierto, que tú también me quieres, igual que yo. Antes de que fuera solo un hombre, en la época que grababa para Phyllis, Miguel Ríos era todavía ese chico que ha llegado de Granada y está abriéndose camino en el mundo de la música. Yo solo soy un hombre que necesita tu calor, yo solo soy un hombre, ando luchando por tu amor, y si me correspondes, yo puedo ser tu hombre. La gente que más funcionó en la compañía Phyllis, cuando ya estaba, digamos, la estrella, el paradigma del estrellato era Augusto Algró y Carmen Sevilla, que hacían unas galas fastuosas cada año, se llamaba la Gran Gala Phyllis. La gente que hizo Ramona, los Blue Diamonds, que eran unos tipos que llegaron a venir aquí en varias ocasiones y además fue la primera vez que vi una estrella tocaste yo en mi vida. Luego, Ramona, te cantan todos al mirar. Ramona, tus lindos ojos verde mar. Tu pelo tan negro, el calino siempre me amó. Tu pelo tan negro, tus manos tan blancas, despiertan luces del corazón. Ramona, con el romance de un cantar. Ramona, mis ansias tú comprenderás. Jamás podré calmar mi ardiente fenecí. Ramona, estando sin ti. Los Blue Diamonds fueron dos indonesios que llegaron a España, tuvieron cuatro canciones de éxito y desaparecieron. Pero otros, más nuestros, dejaron su impronta con su nombre de pila y su guitarra. José Luis y su guitarra, que era el llenador de plazas oficial de la época. José Luis y su guitarra, que era una estrella más asequible por edad y por proximidad. Y incluso por estilo, porque la música que hacía yo creo que es el pre-pop que se hizo en este país. Pues lo veíamos con bastante frecuencia y realmente te daba un cierto esplendor el estar al lado de él. Porque era un tipo que vendía hasta 3.000 discos. Y eso para un tipo que empezaba en aquella época era como mucho. Esta es la verdad, la pura verdad, esta es la verdad sobre Vidalta. Mil setecientos cuatro, el mes de julio, una gran flota viene, suena el cañón. Y al archiduque Carlos le rinde nuestra gente, pero no a los ingleses el peñón. José Luis y su guitarra, en un arrebato patriótico, cantaba contra el imperialismo británico, mientras Miguel Ríos descubría nuevos horizontes. Esta es la verdad, la pura verdad, esta es la verdad sobre Vidalta. Yo estuve desde el 62 hasta creo que el 66 en Philips y por entonces yo había grabado discos con Waldo de los Ríos, había grabado con los Sonor, con los Relámpagos, había hecho discos con Pepe Nieto, con muchísimos músicos de la época. Pero tuve, empecé a tener relación con Adolfo Weisman, digamos una relación más de amistad. Adolfo era un músico argentino que tenía, era muy inquieto, era un gran pianista de jazz. Y empezamos a ver y él entró en un proyecto con la gente de Estudios Moro para ser una compañía de discos que se prendía entonces si fuera independiente, una compañía que luchara en contra de... o que intentara tener más cuidado del repertorio nacional. Y firmamos con esta gente para hacer un contrato de cuatro años y grabé con ellos la guitarra, hermanos, ahora que he vuelto. Una serie de canciones que tuvieron, por desgracia, fue una época bastante interesante por dos razones. Estudio Moro para ser una compañía de discos no podía estar en su social de la mujer. No pretendas compararme, yo soy el tipo que te quiere. Y aunque yo solo quisiera tenerte feliz toda la vida, tú no quieres escucharme. Solo oyes a los Beatles cuando cantan. She loves you, yeah, 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 yeah. She loves you, yeah, 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 yeah. Ahora estoy en este sitio Esperando que tú llegues Pero cómo tardas tanto Voy a ver qué es lo que pasa Y voy a tu casa Y te encuentro Sentada en el suelo Despeinada Oyendo a los los Beatles que cantan Esa canción que se oye a todas horas I can't get no Satisfaction natural Paso el tiempo de los Beatles Paso el tiempo de los Beatles Y también el de los Rolling Pero tú sigues tan loca Y no atiendes mis razones Ahora empiezas una campaña Que hay que oír Música de España Y entre todos elegiste A los brincos que te cantan claramente El pintoresco intento De Miguel Ríos y Adolfo Whiteman De crear una música pop española independiente Y enfrentada a la anglosajona No dio buenos resultados Entonces yo estaba un poco Como muy bosqueado con ellos Le dije bueno Para este Esto no me conviene para nada Y dijo bueno Hasta que no salga el disco Nosotros te vamos a dar 40.000 pesetas Para que no trabajes En aquella época 40.000 pesetas Era bastante dinero Y a mí me vino muy bien Porque bueno Pude por primera vez en mi vida Salir de las pensiones Y meterme en un apartamento Y tener la sensación De que yo ya estaba viviendo De la música De que yo era Algo importante La relación duró Mucho menos de los 4 años Yo a los 2 años Viendo que la compañía Pues era una compañía Que estaba pagando mucho Sus errores De principiante Empecé entonces A trabajar con Fernando Arbex En alguna de las producciones De Fernando Y empezamos a hacer canciones Hice una canción Que se llamaba El río Y con una que hice yo Que se llamaba Pauro Granada Que fue mi primera canción Que yo compuse Texto y música Empecé a recopilar Un material Con canciones de Fernando Arbex Y con canciones mías Y con alguna versión Que me permitía Entablar conversaciones Con otras compañías Aquel agua tan fría Y tu forma de nadar En el río aquel Tú y yo Y el amor Que nació De los dos Yo secaba tus manos Y mirabas una flor Nuestros cuerpos mojados Bajo los rayos del sol En el río aquel Tú y yo Y el amor Que nació De los dos Allí nada ha cambiado Nuestro río sigue igual El río fue una canción Que tuvo un éxito increíble Y luego ese disco además se alargó Porque inmediatamente la gente Que pasó el éxito del río Le dieron la vuelta Al disco Y pusieron el vuelo a Granada Y fue una época En la que durante casi un año Yo hice como 90 o 100 conciertos En que le llamábamos galas Entonces bolos Entonces me recorrí el país entero Empezaron a venir ofertas Y de ir a tocar a Latinoamérica El río fue una gran éxito En toda Latinoamérica Y después del río hicimos Seguimos haciendo singles Consecutivamente Hasta que unimos Suficiente material para hacer un álbum Luego dos años más tarde del río Surgió la idea de Limón Alegría Yo me acuerdo de estar en casa Entonces ya tenía Me había comprado mi casa y todo Tenía además un apartamento Muy chulo Donde, bueno, pues Para un chaval de mi edad Entonces yo tenía 23, 24 años Pues lo pasaba muy bien La verdad es que teníamos Era un sitio donde se reunía Mucha gente de la música Donde armábamos bastantes fiestas Y esto Y un día estando en mi casa Pues se llamó Waldo diciendo Rafael Trauquele diciendo Tengo una sorpresa para ti Me gustaría que vinieras a escuchar Lo que hemos pensado que hagas y tal Entonces De pronto Nos fuimos al estudio En el estudio Pusieron el magnetofón en marcha Y empezó a sonar La novena sinfonía de Beethoven Escucha hermano La canción de la alegría El canto alegre El que espera un nuevo día Ven, canta, sueña, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En el que los hombres volverán Volverán a ser hermanos Volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña, sueña, cantando Vive soñando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos. Después de la alegría yo me planteé mucho las cosas porque en Estados Unidos nos ofrecieron la gente de AM hacer algunas cosas, concretamente una versión maravillosa del que me dijo el Harper y Jerry Moss, me dijeron lo interesante del himno alegría es que ha abierto un camino para la música, para las versiones sobre música clásica, lo ideal sería tener un segundo disco con algo que fuera un icono. Y en tu camino solo existe la tristeza y el llanto amargo de la soledad completa. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, que los hombres volverán a ser hermanos. Yo me acuerdo que al himno alegría le impidió que fuera número uno el Puente sobre Agos Turbulentas de Simón y Garfunkel. Ellos dijeron, si cogemos el disco de Simón y Garfunkel y hacemos una versión del concierto ahora en juez, yo creo que será un éxito. Inmediatamente a mí me pareció que era maravilloso. Si encuentras la alegría en esta tierra, buscala, hermano, más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Después del éxito mundial que obtuvo con el himno La Alegría, Miguel Ríos volvió a Granada y empezó una nueva etapa de su vida. Pero yo empecé a separarme un poco de la influencia de Waldo y de Rafael Trabukeli porque tuve la posibilidad ya de tocar con mejores músicos, sobre todo una época en que toqué Johnny Galvao, con Tito Duarte, con Juan Carlos Padilla, con Bob Zaku y el batería inglés que vino aquí con Dien al principio de los últimos años 60. Y se me ocurrió hacer un concierto, hacer una gira de unos conciertos que tenían que ver mucho con lo que yo estaba viendo por Estados Unidos, que eran conciertos que no simplemente salían a cantar, sino que tenían algo más. Vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar, el tren va muy despacio, hay mucho tiempo para llegar. La gente duerme en el vagón, mientras por las ventanas muy débilmente se cuela el sol. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar, entre mi gente encontraré la felicidad. Gracias. 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 Gracias.